Hola gente, en este video les voy a enseñar sobre el mod MC Paint Mod que es un mod que te deja hacer dibujos en Minecraft y en este cofre milagroso está nuestro querido pincel para empezar a dibujar El crafteo de este pincel se hace con dos palitos, es como un pico, pero hacerlo con lana Bueno, y podemos elegir cualquier bloque de todo Minecraft para hacer un dibujo O sea, no sé, vamos a hacer en ese pastito Y acá podemos elegir el tamaño de la hoja, 16x16, 32x32, 64x64 o 128x128, vamos a elegir el tamaño de la hoja Y acá, como pueden ver, podemos dibujar O sea, no sé, voy a hacer Miren, miren, voy a escribir Tu, 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 tu Tu, ay, bueno, no, mejor Para, 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 para Bueno, no soy muy bueno dibujando Pero creo que ya entendieron de qué va el mod Voy a intentarlo otra vez A ver, vamos a hacer 32x32 A ver, vamos a hacer una carita normal Ahí está Bueno, ¡ah! Un poquito de miedo Bueno, espero que les haya encantado este video Denle like, suscríbanse Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!